Tú sabes ya, la gata pide, guayeteo, llega los gantes, coge el maleanteo, toma, 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 no es teo, hay que se tire, lo dejan mu feo, la gata pide, guayeteo, llega los gantes, coge el maleanteo, toma, 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 no es teo, hay que se tire, lo dejan mu feo. Fumeteo, guayeteo, bebequeo, a cancha completa, preseo, cuatro shots de una cancha y siento que me mareo, cuerpo a cuerpo en la disco como si fuera boxeo, pide veinte botellas que yo las costeo, y sigue le dándole duro reggaeton de oscuro, bebe ya sabe que si le meto el ritmo lo fracturo, mi mami está clara de lo que yo facturo, por eso se monta en el raptor como si fuera un enduro, y sube las revoluciones por los rincones, se pasa guayando los pantalones, tu heavy que es un gatito, nosotros somos los leones, por eso en el VIP tienes que seguir. La gata pide, guayeteo, llega los gantes, coge el maleanteo,